Saludos, un cordial abrazo. Miren, tenemos otra Suburban. Este es un cliente de aquí de Houston, Texas. Él ha depositado su confianza en nosotros, aquí en los especialistas. Y, bueno, las quejas del cliente es que el auto a veces no quiere prender. Ahorita lo tenemos encendido. Le hemos hecho una revisión básica, pero miren esto. Tenemos aquí la luz de seguridad. Entonces, él nos comenta que sospecha que sea un problema de seguridad. Miren, ahí está el carrito con el candadito y el auto está encendido. Así que hemos hecho una revisión. Hemos conectado la máquina, aquí la tenemos. Así que vamos a ver qué códigos son los que están presentes. Así que vamos a ver aquí. Tiene un código de... En la computadora de motor. Cerca de los vapores de gasolina. Aquí, en el BCM, que es el Body Control. Tenemos un problema en la ignición o en el cilindro. Hay una malfunción al momento de ingresar la llave. Y tenemos un problema aquí de seguridad. Dice, Security System Sensor Data Circuit High. Hay un circuito alto en la medición de este sistema de seguridad. Que en este caso es el sistema PASLAG, si no me equivoco. Esto es creo que la segunda o tercera generación. Ya tiene tiempo que no he hecho estos puentes. Y ahorita les voy a mostrar. Y tiene otro problema aquí en la red. Clase 2 Data Link Malfunction. No sé por qué siempre he visto ese código en estos Chevrolet de estos años. Tiene ahí otros códigos que no son relevantes en este momento. Aquí tenemos lo que es... El sensor que... Detecta la llave. Bueno, no detecta la llave. Realmente es un sensor con una resistencia interna. Al momento de darle a nosotros encendido, hace ahí un mecanismo. Y se genera un voltaje. Este sensor está alimentado por 12 voltios. Un cable de tierra. Es rojo, negro. Y el amarillo que ustedes ven ahí. Es la señal que sale para el BCM. ¿Dónde va el BCM? Aquí abajo. Que incluso, pues, quizás muchos de ustedes ya sepan. Este se le puede hacer un puente. Y saltarnos el sistema de seguridad. Se le puede una resistencia, cosas así. Y se elimina esto. Ya no tenemos necesidad de nosotros comprar, pues, esta pieza. Que, pues, en algunos lados ya ni siquiera la venden. Entonces, ahorita no sé realmente si ese es el problema. Pero vamos a ingresar a los datos en vivo en el BCM. Y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí. Así que... Tenemos aquí lo que es la topología. Vamos a ingresar a lo que es el BCM. Vamos a ver los datos en vivo. Ahorita vamos a apagar el auto. Vamos a ver qué es lo que hace. Me comenta que después de un rato no quiere prender. O a veces lo deja ahí estacionado y ya no quiere prender. Me lo hizo hace ratito. Y justo cuando yo ya iba a empezar el diagnóstico. Pues resulta que no... No, este... Al segundo ya va a sorprendió. O al tercero, me parece. Aquí tenemos los datos en vivo. En el BCM. Lo que nos interesa aquí en el sistema de seguridad. Aquí está. Vamos a ver el voltaje del PASLAG. Sí, correcto. Así se llama. Miren, aquí tenemos el voltaje del PASLAG. Y para mí, en mi experiencia, este voltaje ya está alto. Ok. Es posible que por ese motivo nos marques de código. Podemos ir a buscar allá en los datos del fabricante a qué es lo que se refiere el código. En un momento quizás lo vayamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Vamos a seleccionar este. Este. Según el sistema antirrobo, pues está apagado. La lámpara dice que está prendida. Y miren, PASLAG STATE. O sea, nos dice el estado del sistema de seguridad. Dice que ha fallado. Fail. Y bueno, ahí hay... Este número realmente no sé si alguien lo sabe. Qué significa ese... Quizás el... El número de ciclo de llave, tal vez. No lo recuerdo, honestamente. Si lo vi, no me acuerdo. Bueno, acá están los ciclos de llave, miren. PASLAG INITION CYCLE. Cero. Ok. Vamos a seleccionar entonces estos parámetros aquí. Seleccionamos. Ahí están. Eso es lo que quiero ver. Está variando, miren. Está variando, miren, miren. Cuatro, cuatro puntos y algo. Bueno, es gran cosa. Ahí... Ahí está. Ok. Vamos a poner esto acá. Vamos a apagar el auto y vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a apagar el auto. Ok. Ahí está la llave. Ingresamos. Y vamos a dar encendido. Vamos a ver si enciende. Ok. Le doy a encender. El auto enciende. Y miren. Ya no le aparece la llave del candadito o el carrito con el candadito. O sea que este problema es como intermitente. Ok. Lo apagamos. Vamos a ver los datos en vivo al momento de girar la llave. Encendemos en este momento y verificamos allá. Pongan la atención. Dice activo. ¿Y qué dice acá el monitor? ¿Qué pasa? Pass lag state. Monitor pass lag. O sea, quiere decir que ha pasado la prueba o... Bueno, eso ya está monitoreado en la computadora por el fabricante. Él sabe a cuánto... Usualmente cuando se programa, pues se setea un parámetro en la computadora, ¿no? Entonces cuando ese parámetro o ese voltaje se sale de su rango, aquí nos aparece pues la falla que dice fail. Y usualmente miren, yo tengo... Yo tengo... No, honestamente no recuerdo si en uno de mis videos mostramos lo de una trade laser. Me parece que sí. No, no lo recuerdo. Donde estábamos usando el escáner TAPLAN, el Lite 2. Excelente escáner, por cierto. Ya no lo tengo. Así que lo negociamos y se fue. Este... Y se marchó. Pero yo fui el que quedé triste porque ya lo extraño. Ese tremendo escáner. Bien... Bien, este... Fácil de usar. No pesaba nada a comparación de este escáner que es más grande. El otro, pues... El otro Hotel que fue... Creo que fue el segundo de la generación de escáner de la marca Hotel. Que yo uso y ahí lo tengo todavía. Pero ese es un poco más lento. Este es súper rápido. Y aparte de esto que pues tiene la... Los hiloscopio integrado y... No, hombre, este está equipado. Este escáner. Y... Entonces el otro me gustaba mucho porque con ese de volada me mandaba... La topología y se conectaba muy rápido. Hablábamos entonces del voltaje que... Me parece que en aquel video que mostramos... Aquí vemos el voltaje que está como de 2.5 a 3.5, 3.6, 3.7... Entonces, esta es la primera vez que yo veo un auto con ese voltaje. Ahora pues... Pueden decir, ok, se le... Quizás alguien le hizo un bypass. Sí, es posible. Y bueno, el que esté opinando ahí, el que ya lo tiene en la mente... Pues déjenme su comentario. Déjenme su comentario. Vamos a leerlos y pues vamos a intercambiar un poquito de información. Ustedes me apoyan y yo los apoyo acá con lo que es la... La teoría, ¿no? Un poquito ahí de teoría. Así que asimilo que el problema sí es el tema de seguridad. Así que me tomé la tarea de sacar la tapicería aquí, las tapas estas. Vamos a apagar otra vez. Pónganme la tensión ahí. Ok, acercamos un poco. Se ve mejor así. Ok. Miren, se queda en 4 voltios todo el tiempo. Vamos a sacar la llave por completo. Aquí tenemos la llave. Después de un tiempo se va a dormir la computadora, el BCM, PCM y etc. Ok, vamos a ver. Vamos a darle un tiemposito y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. A ver si el escáner sigue conectado. Ya pasó un rato y no se desconecta. Pero sí, no quiero esperar honestamente. Después de un tiempo se desconecta el escáner automáticamente. Ok, vamos a darle ignición. Pónganle atención al voltaje. Vamos a ver si cambia. Ese debería de estar en 5, si no me falla la memoria. En 5 y de ahí pasa por esa resistencia y hace un bajón. Vamos a ver. Eso ya lo he monitoreado siempre con la forma gráfica. Ahorita lo tenemos aquí en número. Así que vamos a ver acá. Como el número está elevado, miren hasta dónde llega. Hasta 15. Ya prácticamente no vamos a ver gran diferencia. Vamos a darle encender. Y no hubo cambio de lectura. Entonces esos 4 voltios están fijos. Y nos dice ahí abajo que el pass lag state, el monitor ha pasado. Así que no tenemos problemas en este momento. Y ya no se prende la luz. Chequen ahí. Ok, vamos a hacer un resumen y les voy a decir qué es lo que voy a hacer. Así que nos bajamos de aquí. Vamos a ver todo el montón de cables. Que por cierto también el dueño nos comenta. Que pues esa parte se me pasó. Dice que después a veces él cierra la puerta acá. Y la alarma se activa. Y se bloquea automáticamente acá. Entonces si por algún motivo se deja la llave por accidente. Y eso me ha pasado con muchos otros autos. Cuando ya les ponen una alarma que le llaman aftermarket o de segunda que no es original. Pasa eso. Que muchos autos se bloquean automáticamente. Me pasó con uno de mis carros también. Así que este auto pues ya le han maltratado un poco lo que es aquí lo de la puerta. Entonces no quiere pasar. El dueño no quiere pasar por esas situaciones. Aunque pues él tiene dos llaves. Así que pues hay veces que ni siquiera anda la otra llave o anda lejos una hora de su casa. Y pues tiene que abrirlo de forzar lo que es la puerta. Así que me comenta que si se puede eliminar lo que es el sistema de alarma. O lo que sea que tenga conectado. Y si efectivamente es un sistema de encendido automático. Miren acá en la caja. Tenemos acá otra acá. Entonces dice que desconectaron este. Mire. A ver. Ahí está. Desconectaron ese. Y pues según pensó que ya se iba a eliminar. Pero se seguían bloqueando las puertas. En algunos modelos como este. Cuando uno saca la llave. Se bloquea y se desbloquea. Te llevas la llave y a veces el auto se bloquea automático. Pero uno tiene la llave afuera. Entonces. Miren. Les voy a mostrar. Que es lo que fue lo que encontré. Yo imaginaba que aquí estaba haciendo un falso contacto. Y que si tenía problemas. El pass lag. El sensor que va integrado. Que es una resistencia. Pero me llevo la sorpresa que acá. A ver si ustedes lo alcanzan a ver. Ahorita voy a traer el probador. Pero miren. Ustedes alcanzan a ver. Que ya. Alguien le ha puesto una resistencia ahí. Miren. Ahí está. Pequeñita. Y donde lo tienen agarrado. Ok. Lo tienen en el cable agarrado de tierra. Que es el negro. Y el cable amarillo. Que es el que hablamos al inicio del video. El cable amarillo. Es donde llega. Pues esa señal de voltaje. Que va directo al BCM. ¿Dónde está el BCM? El BCM está acá. Aquí está. Allá abajo. Que casualmente. Ya hasta me sé estos conectores de memoria. Miren. Ni había visto que esto está prendido. ¿Se ven? O sea que. Literalmente. Esto está trabajando. No lo sabemos. Que es lo que hace ahorita. Les decía que. La señal que manda al BCM. Es el conector del medio. O el color café. Ese de ahí. Ahí está. Ese es amarillo que ustedes ven ahí. Ahí hay dos cables amarillos. Ahorita vamos a ver cuál es. Así que por si alguno de ustedes. De repente por ahí. No sabe cuál es. En el futuro. Y tienen un carro similar. Es el. El conector. El del medio. Que es el café. Así que. Ok. Vamos a tener el probador. Aquí tenemos. El Power Pro. Veamos allá. El conector café. Ahí está el cable amarillo. Que está por la parte del medio. Del conector. Y veamos. Que ahí tenemos. Los cuatro voltios. Que estamos viendo. En el escáner. Ahora por qué motivo. Estamos viendo esos cuatro voltios. No sabemos de dónde viene. Pero miren esto. Pongo yo aquí el probador. Vamos a ver si lo puedo hacer. Aquí. Ok. Esto lo estoy agarrando. En la parte del cable de tierra. Que es el negro. Así que. Me voy a pasar. Pasando. Esa resistencia. Que ya le han puesto en el pasado. Es en el cable amarillo. Que ni siquiera se ve que esté bien conectado. Así que vamos a ver. Si esto es lo que está provocando. Miren esto. No tenemos lectura. Ok. Lo que voy a hacer es. Voy a apagar el auto. Y voy a dejar esto aquí. Vamos a ver si. Hay algún cambio ahí. Así que es posible que no lo vean. Porque. Estoy sosteniendo pues. La cámara. Con la otra mano. Así que. Déjenme poner esto por aquí. Ahí tenemos. Apagado. El. Auto. Hemos puesto aquí. La ayuda con este cable. Ahí tenemos el probador. Así que. Miren. Vamos a ponerlo acá. A ver. Ahí le vamos a dar un par de vueltas. Para que veamos juntos el voltaje. Ok. Le voy a dar marcha. El auto enciende. Me parece que no cambió. Ok. Saco la llave. Esta llave tiene ahí ya. Problemillas. Con el cilindro. Creo que también por eso nos generó ese código. Ok. Veamos ahí el probador. La pantalla que no se alcanza a apreciar muy bien pero. Hace ratito lo vi en 1.1. Ok. De cualquier modo. Porque acá. Hay 1.1. Y en el escáner. Tenemos 4. No lo sabemos. Es posible que tenga. Otra resistencia. ¿Quién lo ha pensado? Porque ese que pensó. Déjenme decirle que. Está en lo correcto. Tiene otra resistencia en alguna otra parte. Así que. Este. Apago el auto. Ok. Por algún motivo. Cuando esa resistencia se sale. Fuera de su. Vamos a llamarlo. Fuera de su. Programación. Porque ese voltaje. Se graba en el BCM. Si se sale. De rango. Ya sea hacia abajo. Hacia arriba. El auto. Ya no va a prender. Y pues. Se está activando. El modo de. O el sistema de seguridad. Así que. Pues es ahí. Donde nosotros. Hacemos. El puente. Para nosotros. Eliminar. Lo que es. Este de aquí. Bueno. En fin. Vamos a ver. Acá. Acá tenemos. La otra resistencia. Pongan la atención. Porque se los voy a enfocar. Esto fue lo que encontramos. Así que. Les voy a decir. Qué es lo que voy a hacer. Y. Ahí están. Les voy a ir enfocando. Chequen esto. Bien. Vamos a ver. Aquí está. Alguien la puede ver. Miren. Ahí está. Ahí tenemos la resistencia. Ahí está la condenada. Ahorita nos vamos a conectar ahí. Y. Vamos a tomar de lectura. Con el probador. Así que. Quitamos esto de aquí. Y. Vamos a conectarlo. Acá entonces. ¿Dónde está? Aquí. O en este caso. Ahí tenemos tierra. Tenemos que conectarlo. Después de la resistencia. Sería aquí. Ahí está. Vamos a ver. Y ahí ya tenemos. Los cuatro voltios. Que miramos en el escáner. Que son los mismos. Que entran ahí abajo. Allá en el BCM. Pero entonces. Ahora. ¿Por qué? Aquí vemos cuatro. Y acá. Cerca donde va la ignición. Donde va la llave. Vemos. Otra resistencia. Que nos marca. Otro. Otro voltaje. Bueno. Déjenme les digo que. Echándole un vistazo acá. Veo que el cable está cortado. Mírenlo ahí. Está cortado. Ahora. Lo otro. La otra parte. El que unía. Ese de ahí. Está aquí. Y alguien. Pues le puso esa resistencia. Entonces. Al final de cuentas. Pues ese cable amarillo. Que es el que va al BCM. Pues es ahí donde. Lo interceptaron. Y lo cortaron. Y este. Pues es parte de tierra. Que es un cable que va allá. Miren. Ahí está. Un cable que se une blanco con negro. Y de ahí están agarrando la tierra. Para hacerle este puente. Ok. ¿Cuál es mi plan mío? Vamos a poner otra resistencia. Usualmente las resistencias que. Que he usado en el pasado. Es una resistencia de 10 kilo ohms. Vamos a ver si esa le funciona. Vamos a eliminar esa. Y vamos a hacerle ese puente. Y vamos a hacerle la programación. Para que el BCM. Sepa que voltaje. Va a tomar en cuenta. Ya no va a tomar en cuenta. El voltaje de 4 voltios. Sino que. Vamos a hacerlo bajar un poco más abajo. No sé. Entre 2.7 a 3.5. Por ahí así. Así que vamos a ir probando la resistencia. Tengo ahí una caja llena de resistencias. Y vamos a ponerle esa. Vamos a eliminarle todo esto de aquí. Que prácticamente. Él pues no lo usa. No quiere ver eso. Hay un montón de cables. Que tengo que averiguar. Para dónde van. Hay muchos cables que van para acá. Si le ponen atención. Acá hay más cables que pasan para acá. Es posible que vayan para radio. Aquí también hay muchos cables escondidos. Así que vamos a eliminar entonces esa. Le vamos a hacer un procedimiento. Un 3 de 10. Se deja 10 minutos. La ignición abierta. Se cierra. Se vuelve a dejar otros 10. Se cierra. Y por último. Se vuelve a poner otros 10. Hasta que vayamos viendo ahí. La llave del candadito. Y la luz del check engine. Así que. Cuando se hace ese proceso de 3 de 10. Pueden chequearlo ahí. Yo nunca he realizado un video de eso. Pero pues vamos a realizarlo en este momento. A ver si lo sacamos en video. Simplemente cuando ya vayamos en el último minuto. Así que le vamos a hacer ese procedimiento. Y vamos a verificarlo con el escáner acá. Este. Eso es lo que nos está identificando entonces el BCM. Que ese voltaje está muy alto. Así que lo vamos a bajar. Y vamos a verificar. A ver si nos vuelve a dar el síntoma. Lo vamos a tener prendiendo. Apagando. Dejarlo reposar un rato. Verificar que encienda normalmente. Al momento de ir monitoreando lo que es el voltaje acá. Así que. Bueno. Voy a hacer eso. Y les traigo pues. Lo que sigue. 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 Bien muchachos. Miren. Ahí ya desconectamos. Lo que es todo el sistema de alarma. Ahí hay muchos más cables que. Asimiló que son de las bocinas. Porque al auto tiene equipado un sistema de sonido. Miren. ¿Quieren ver las chileras? Vamos a verlas. Aquí está una. Aquí está. Aquí está. Aquí está una. Ahí está una chilera. Acá tiene otra. Y tiene un cajón ahí también para el buffer. Así que eso lo dejamos en paz. Vamos a ver el voltaje. Vamos a verificar aquí el voltaje. He desconectado lo que es la resistencia. Vamos a situarnos en el cable amarillo que viene del BCM. Aquí. Vamos. Ahí está. Estoy haciendo contacto. Ahí están 5 voltios. Y ese voltaje es el que tiene que bajar para que el BCM haga lectura de la resistencia que lleva acá. Y ya está. Ese es el mismo cable amarillo. Así que vamos a ver qué es lo que hace el auto. Lo tengo desconectado. Lo vemos de marcha. Y ese es el síntoma. Exactamente el mismo. Eso me lo hizo solo una vez y luego el auto encendió normalmente. Miren. Hace como que quiere prender. Y se apaga pero inmediatamente. Pero ni siquiera se le ve allá la luz del candado. Es. Me imagino que después de cierto tiempo. Vamos a ver acá. Ahora sí. Ahí están los 5 voltios. Nunca se mueven. Ok. Son los mismos que acabamos de ver acá con el probador. Entonces. Vamos a buscar. Lo que ya dijimos. Y vamos a verificar. Miren mi gente. Ya quedan 2 minutos. Este es el tercer ciclo de llave. Eso está parpadeando. Vamos a esperar que pasen esos 2 minutos. Este. Estoy haciendo algo importante. Yo creo que no me va a dar tiempo compartirles. Pero vamos a esperar. Y ahorita voy a regresar rápido en 2 minutos a ciclar la llave para ver si ya da encendido. Ya pusimos ahí una pieza que ahorita vamos a hablar de eso. Miren. Ok. Listo. Tenemos ahí el mantenedor de batería. 13. Acaba de acabar el tiempo. Acaba de acabar el tiempo. Ahí está sonando. Miren. Ok. Se le fue la luz. Ciclamos la llave. Ahora vamos a darle marcha. Esperamos que se vaya la luz. A ver si se va. Ok. Vamos a darle marcha. Y listo. El carro encendió. Y se le fue la luz de seguridad. Déjeme desconectar esto. Ok. Ahí está trabajando. Sigo con lo que estoy haciendo. Le voy a poner pausa. Nada más viene rápido corriendo porque hay que tomarle el tiempo. Al ciclo 3 de 10. Pero ahí la echamos a volar. Bueno racita. Este. Ya me socupé ahí un poco. Miren. Me eché dos carreras. A la madre. Ya no. Ya no corro. Dejé de jugar fútbol hace 6 meses. Pero estas dos carreras que me eché por el tiempo de espera. Estaba ahí primero hablando con un cliente. De ahí regresé a la oficina. Y ya vine a dar el último ciclo. Bueno. Entonces quiero explicarles que fue lo que hice acá. Este. Eliminamos las resistencias que tenían ahí. Y casualmente aquí. Este. Estaba buscando una de. De 15 kilo ohms. Pero no. No tengo. Tengo ahí la caja con un montón. Y vienen empaquetadas en orden. Pero esa no la tenía. Así que. Esta. Es de 10. Y la que tenía era igual de 10. Entonces prácticamente estaba en el mismo voltaje. Este. Le puse este. ¿Cómo le llaman? Este. Potensionador. Este que está aquí. Miren. Ahora sí se lo voy a enseñar. Bien. Ahí está. Entonces ahí nada más ajusté el. El voltaje. Lo dejé en 3.5. 3.47. Y ya quedó. Entonces ya eliminamos todo. Lo que era la alarma. Y ahí está. Ahorita nos vamos a meter con el escáner. Vamos a conectarnos. Y vamos a ver el voltaje entonces. En la tableta. Entramos a BCM de nuevo. Tenemos ahí el auto apagado. Solo para verificar el voltaje. Seguridad. Y ahí vamos a seleccionar los que teníamos. Desde el principio. Ok. Ahí está nada más eso. Ok. Ahí está. ¿Ven el voltaje ahora? Está 3.47. Bueno. Lo dejé casi 3.49. Por ahí así. No fue así tan preciso. Pero ahí ya el BCM hizo el aprendizaje. Entonces vamos a darle marcha. Y veamos acá. Los parámetros. Listo. Ya lo mismo que decía antes. Monitor Pass Lag. Ha pasado. Y. Pues ya no tenemos ahí problemas con el encendido. Así que hasta este punto. El auto. Pues va a estar bajo prueba. Vamos a. Dejarlos a ver al cliente. Que no. Pues. Esperemos que no nos llame referente. A la misma condición. De problemas de encendido. Entonces. Ahorita. Lo que vamos a hacer. Vamos a explicarle. Todo lo que le hicimos. Acerca del tema de. De los códigos de avería. Y acerca de lo que encontramos. En el sistema de seguridad. Y. Bien. Pues entonces. Hasta aquí dejamos esto. Si llega a. A fallar de nuevo. Por algún motivo. Referente al mismo problema. O la misma condición. Entonces yo les dejo. Allá abajo. En los comentarios. Así que nos vemos. A. Próximo video. Adiós. Adiós.